Hola, 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 hola. Muy buenas señores, ¿qué tal? 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 Estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien, pero quiero hablar de esa demagogia infantil, barata, izquierdoide, de esta gente absolutamente estúpida que le exige a la gente rica, multimillonaria, a la gente que tiene mucho dinero, que regale su dinero para que se venza al hambre en el mundo. Hay que vencer el hambre en el mundo, ¿ah, sí? Y eso solo se puede conseguir con mucho dinero, ¿verdad? ¡Sí! Porque si tienes mucho dinero, podríamos comprar mucho bollicón. Lo repartiríamos fácilmente entre todo el mundo y ya nadie pasaría hambre. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me he hecho popó. Sí, evidentemente la gente que piensa de esa manera, de una manera tan sumamente simplista, evidentemente no tiene control sobre sus esfínteres. Pues eso es lo que le exigen ahora a Elon Musk. Se lo exigieron hace tiempo. Elon Musk contestó que si él supiese una manera efectiva y real de paliar el hambre en el mundo, él automáticamente la ejecutaría. Automáticamente ejecutaría el hambre en el mundo. Pero sabe Elon Musk perfectamente que eso no es posible. Y cualquier persona con dos dedos de frente, cualquier persona que no sea imbécil profunda, eso lo sabe. Pero una vez más la demagogia del The Washington Post, The New York Times, de todos los señoritos y los que llevan el orden antiguo mundial, toda esa gentuza, toda esa casta que viven en otra realidad y que nos ven a nosotros, a la mayoría del mundo, como gusanos, incluso como a peores que gusanos. Nos ven como aliens hostiles. Nos ven como una especie de cosa que hay que erradicar porque si no, no van a ser ellos todavía más ricos. Si acaso, bueno, algunos de nosotros somos útiles como esclavos de cualquier clase de índole. Realmente a ellos les gusta lo de esclavos sexuales, pero bueno. Cuanto más joven es mejor. Pero aquí el bueno de Elon Musk ha comprado Twitter y ya sabéis que todo el mundo de una misma ideología están rabiando. Porque antes impunemente podían censurar, podían insultar, podían hacer cualquier clase de barra basada y Twitter no le iba a decir absolutamente nada. A los que estaban golpeando, sin embargo, si trataban mínimamente de defenderse, cuenta bloqueada, te censuramos, tú aquí no tienes nada que hacer. Por supuesto, si eres una persona medianamente pública, que te conozcan más de tres, por supuesto, hombre, tú eres una diana pública. Te pueden apedrear aquí todos los acosadores del mundo porque, claro, como aquí se vive en el anonimato, es que internet es muy libre. Podemos lanzarle piedras que queramos e insultar al que queramos. Por cierto, con todo el cariño lo digo y con toda sinceridad, toda la gente que aboga, que defiende el anonimato en Twitter, el anonimato en internet, toda esa gente se comporta como unos verdaderos hijos de puta con sus cuentas secundarias. Nunca es para hacer el bien, siempre es para hacer el mal. Para insultar, para reírse, para acosar, para hacer bullying en internet, siempre es para lo mismo. Pero ellos dicen que eso es libertad. No. Eso es que eres un cobarde. Y esas cosas no las puedes hacer con la cara destapada. Mira yo como si lo hago con la cara destapada. Otra cosa, me podéis echar en cara, pero que doy la cara siempre. Siempre. Nunca me escondo. Todo lo que digo, lo digo desde lo más profundo de mi corazón y desde el respeto total hacia el que sea. Hacia el que sea. No le voy a hacer daño al individuo al que sea. No. Sé perfectamente dónde se encuentran los límites. Elon Musk está desatado. Se nota que se le está pasando bien. Está el hombre en plan divertido, ¿no? Aquí pone... Escucha, no puedo hacer milagros. Ok. Aquí dice que... Que a él ahora le toca comprar McDonald's para reparar todas las máquinas de helados, ¿no? Que no funcionan bien. Bien. Aquí, let's make Twitter maximum fun. Hagamos de Twitter un lugar el máximo de divertido. Aquí dice, la próxima compra será Coca-Cola. Ya sabéis lo que pone ahí. Y pondré cocaína que vuelva, ¿no? Que vuelva. Lo dice de broma. Lo dice de broma. Pero también dice que sería como la competencia verdadera a Red Bull. Con lo cual también me gusta mucho, que es una cosa tremenda, que todavía... Que nos diga el gobierno que en los bares... Aquí en España, ¿eh? Lo han dicho. Por supuesto de izquierda, que es lo que les gusta censurar y dictar. ¿Cómo no? Siempre. Que dicen que en los bares que ellos proponen que no haya ni vino ni cerveza. Y es para decirle, ¿y por qué vosotros no os vais a la mierda con todo el cariño del mundo? ¿Por qué no os vais a la mierda y dejáis ya a la gente en paz? Que viva como le dé la gana, sin que hagan daño a nadie y sin que delincan. ¿Por qué no les dejáis en paz? ¿Por qué soy tan cobardes de querer prohibir en los bares, en los bares, la cerveza y el vino? ¿Y por qué no prohibís el Red Bull? Eso sí estaría bien. ¿Por qué no prohibís la bebida esta Monster? ¡Prohibidla! En realidad, es un hilo que Elon Musk ha utilizado para ello. Para en realidad, arrearle al Red Bull, ¿no? En fin, él está en esta situación, pasándoselo bien, contestando a la gente. Aquí, hablando sobre Truth Social, que ya sabéis que es la red social que ha hecho Donald Trump, que ahora mismo es la más descargada de la aplicación de Apple, por encima de Twitter, ya lo dice. Truth Social, que dice que el nombre es terrible, existe porque Twitter censuraba el free speak, o sea, la libertad real. Pero eso existe, ¿no? Él lo dice abiertamente, él no se calla, no tiene ningún tapujo. Aquí habla sobre The Washington Post, que es lo que hablábamos el otro día. Ya, por supuesto, ya está harto Elon Musk al comprar lo que es Twitter. Lo del Washington Post, por supuesto, lo han criticado, le ponen como si fuese un monstruo. El Washington Post me ataca implacablemente. Sus insultos podrían ser de mayor calidad, pero algunos no son malos. Les di tres estrellas en Yelp. Y aquí porque han hecho otro artículo en The Washington Post contra Elon Musk. Por supuesto, siempre insultándolo. No ha hecho absolutamente a Elon Musk nada malo, todo lo contrario. Ha creado innumerable riqueza al mundo. No solo para él, que es el hombre más rico del mundo, sino que para muchísima gente. Es otra cosa que les pone muy nervioso a toda la orden esta antigua y a toda la gente izquierdosa, de verdad, que tiene poder. No les gusta generar riqueza. Nunca lo han hecho. Nunca lo harán. Entonces le exigen a Elon Musk que con los 44.000 millones de dólares que se ha gastado en Twitter, tienen el mensaje infantil de un niño de seis años, medio bobo, cabezón, niño rata. Le dicen que por qué no se ha gastado ese dinero en paliar el hambre en el mundo, supuestamente, según un cálculo de izquierda, de Progre, Woke, que durante cuatro años, me parece, durante cuatro años en el mundo, me parece, me parece. Bueno, bueno, la respuesta es muy sencilla. Hay varias respuestas a esa pregunta. Yo lo que les diría es... Yo soy muy español. Me gusta sentirme orgulloso de España y de su gente. Oye, ¿por qué no utilizamos esos 20.000 millones de euros que el gobierno socialista y Irene Montero con los comunistas nos quieren robar a todos los autónomos y a toda la gente trabajadora de España mediante impuestos? ¡20.000 millones de euros para chiringuitos! Ellos dan la excusa de que es para el Ministerio de Igualdad. ¿Qué voy a hacer con esos 20.000 millones de euros? Evidentemente, es simplemente para el socialismo comprar los votos de los comunistas para seguir en el poder. Pero nos venden esa moto. Oye, si vosotros sois los libertarios y los que exigís tanto, pues esos 20.000 millones de euros que nos vais a robar a todos, hombre, yo prefiero, antes de dárselo a un dirigente socialista para que se lo gasten prostitutas, que es donde realmente se va a gastar ese dinero, antes que eso, prefiero que vaya para paliar al hambre en el mundo. 44.000 millones, Elon Musk, paliaría el hambre en el mundo 4 años. Pues con 20.000 millones, paliaríamos el hambre en el mundo durante 2 años. Solamente España. Con nuestro impuesto. Oye, yo ahí me sentiría bien. Muy voluntariamente los pagaría. Diría yo, oye, por fin me robáis para algo bueno. Por fin, para paliar el hambre en el mundo. Oye, me siento orgulloso. Perfecto. Me parece sensacional. Evidentemente ninguno de izquierda estaría salvando al mundo, porque prácticamente ninguno paga impuestos. Somos otros. Entonces estaríamos salvando al mundo. Eso estaría muy bien. Del hambre en el mundo. ¡Ay, qué maravilla! Mira, me sentiría muy orgulloso. Pues ya está, ya tenemos la solución. Los 20.000 millones que van a ir para los chiringuitos a paliar el hambre en el mundo. Menos pedírselo a Elon Musk, que es una riqueza privada y que él se lo ha ganado. No, 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 no. Con el dinero de todos. Si todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Qué extraño que todos los países del mundo no se hayan puesto de acuerdo en crear un fondo para el hambre en el mundo. ¡Qué curioso! No ha sido creado. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Otra cosa. Para esta gente infantiloide. Da igual que esos 20.000 millones fuesen para paliar el hambre en el mundo. Y da igual que esos 44.000 millones de los más se destinasen a paliar el hambre en el mundo. Porque enseguida, a la milésima de segundo, todos los carroñeros, todos los delincuentes, todos los piratas, todos los mafiosos del mundo harían una auténtica guerra para conseguir ese dinero. Tú, en cuanto quieras paliar el hambre en Somalia, te van a llegar los piratas somalíes, te van a cortar la garganta y se van a quedar con el dinero. Pero, hombre, si eras mujer, no solo harían eso. No solo harían eso. Te harían 500.000 cosas antes de hacerte eso. No es tan fácil. ¿Cómo va a ser tan fácil? Intentar distribuir una cantidad asombrosa de dinero encima para los más desfavorecidos. Por supuesto que no. Todos los delincuentes, con un mínimo de poder en cada rincón del mundo, querrían quejar ese dinero. Y harían todo lo posible, entre otras cosas, matar, para conseguir ese dinero. Por lo tanto, no es posible paliar el hambre en el mundo. Para poder paliar el hambre en el mundo, tendríamos antes que reducir a cero la delincuencia en el mundo. Y eso, al parecer, no es posible. Mire, siempre va a haber gente muy mala. Porque, yo que soy católico, y lo sé perfectamente, Satanás, su espíritu, está totalmente por ahí. Por ahí. Libre. Corrompe el corazón de los hombres. Que ya de por sí son bastante débiles. Y, por tanto, no hay que vivir en falsa utopía. De todas maneras, a toda esa gente que tanto le gusta hablar sobre la riqueza de los demás y qué se podría hacer con la riqueza de los demás. ¿Por qué tú, sopedacito de mierda, no coges tu dinero que tiene en la huchita, en tu calcetín, el que utilizas para hacerte las gallolas, o el que utilices para lo que sea, lo que tenga en el banco? ¿Por qué no lo dices, en vez de para salvar al mundo, algo más chiquitito? Para salvar el hambre en tu barrio. Si ves que no hay mucha gente en tu barrio que pase hambre, para paliar el hambre en tu ciudad. Si ya lo has paliado y te sobra un poco, pues a la ciudad de al lado. ¿Por qué no lo hacéis? ¿Y por qué exigís que lo haga Elon Musk? ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú, valiente! O exígeselo a Buenafuente, aquí en España, o al Gran Wyoming. ¡Exígeselo a ellos! ¡Qué gracioso! Siempre la misma basura de discurso. ¡No, no, no, no! Ese que es muy rico que regale toda su fortuna para el hambre en el mundo. ¡Cállate, anda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Anda! ¡Cállate! ¡Cállate! Cuando han cogido el poder en Venezuela, lo han hecho al revés. En vez de paliar el hambre, lo que han hecho es... ¡Criarla! ¡El hambre! ¡Qué gentuza, por Dios! Anda, daos una vuelta por Cuba y que sepáis perfectamente lo que se cuece allí. ¡Genios! Que sois unos genios y unos jetas. ¿Cómo se nota que nunca habéis producido riqueza? ¡Jamás! ¿Cómo se nota que no tenéis responsabilidad sobre ningún otro ser humano? Que ningún otro ser humano depende de vosotros. ¿Cómo se nota? Porque si no, no seríais gente tan sumamente infantil. No seríais tan gente tan sumamente progre. Por lo tanto, un poco imbéciles. ¿Cómo se nota que no hay nadie que dependa de vosotros? Porque entonces todas las tonterías realmente se os quitarían de la cabeza, pero muy rapidito. Pero muy rapidito. Las chorradas se terminaron. En cuanto tengas que trabajar, pero no para ti, sino realmente porque quieres a otra persona. Y porque esa otra persona depende de ti totalmente. Se te quitarían todas las tonterías. Fijaos lo que os voy a decir. Es que dejaríais de ser progre. Pero desde la comodidad de o bien no hacer nada o simplemente estar trabajando de manera egoísta. Oye, que es tu vida, que no pasa absolutamente nada. Que en tu trabajo apenas pagas impuestos y todo para ti. Evidentemente no lo vas a repartir con nadie, ni nadie depende de ti y de impuestos lo mínimo. Que sí, que me parece muy bien. Ahí es cuando opinan sobre la riqueza de los demás. Sobre Elon Musk. Y ahí es cuando se le ocurre la demagogia barata del hambre en el mundo, chiquillo. De verdad. Que no tenemos siete años. Que no tenemos siete años. Os voy a hablar yo de paliar lo que son las debilidades y el hambre en el mundo. Aquí en Andalucía hemos padecido el socialismo durante 40 años. Hemos padecido el socialismo más que en toda España la dictadura. 40 años de socialismo. De un cortijismo. Hacer un cortijo. Una red de enchufes. De esa manera. Dándoles muy poco. Unas migajas a unos pocos. Te vas ganando los votos poco a poco así. Eso en Andalucía. La corrupción más absoluta que os podáis imaginar. Bien. El mayor despilfarro. El mayor desfalco. El mayor robo que ha sucedido en la historia de España. Fue en un caso llamado los casos ERE. ¿En qué consistía? Los ERE. Que a lo mejor no lo sabéis. Y que a mí me afectó de manera directa. Los ERE. Que es el mayor robo en la historia de España. Hecha por el partido que hemos dicho. Robaron cientos y cientos de millones de euros. Pero oye. No pasa absolutamente nada. En vez de esa gente coger ese dinero y repartirlo para el hambre en el mundo. El caso de los ERE. Todo ese dinero que era cogido, por supuesto, del fondo público, de los impuestos, como siempre hacen esta gente, iba a ir dedicado a la gente parada. O sea, a la gente que está en el paro, a la gente que no trabaja. ¿Cómo iban a darle esa ayuda? Mediante directamente creación de empleo, pagarle empleo, hacer clases, hacer academias para la instrucción de unos determinados empleos en Andalucía. Y que esa gente se pudiese colocar para bajar la tasa de paro en Andalucía. ¿Sabéis cuánto de esos cientos de millones de euros del caso ERE, del mayor robo en la historia de España, se dedicaron para ayudar a alguien, para quitarse el hambre y que para pudiese trabajar? Os voy a decir la cantidad. Esta. Cero. Cero. Yo, con toda mi ilusión, de acuerdo yo que por aquella época, fui a uno de estos anuncios de los socialistas acerca de una de estas academias patrocinadas por lo de los ERE. Una academia de vigilante nocturno. De acuerdo yo perfectamente, de vigilante nocturno. Y dije yo, bueno, pues ya está. Quiero ayudar a mi familia. Mi familia lo está pasando mal económicamente. Voy a ir a esta academia para ser vigilante público y me pondré a trabajar pronto. Eso era lo que te vendían. Y se supone que para eso era el dinero. Bueno. Voy para allá. Voy a la supuesta academia. Digo ahí un señor. Buenas, vengo a lo de las clases para ser vigilante nocturno, para que nos expliquen un poco cómo va. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? No, es que he visto este anuncio por parte del Partido Socialista aquí en Andalucía, que estaban dando como unas clases gratuitas. Eh, con... ¡Hostia! 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 ¡Que ha venido uno! ¡Y ahora yo qué hago! ¡Hostia! Pues, 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 pues mira, es que eso lo tengo que mirar, eh. Es que eso, eh... Eso está difícil, ¿no? Eh... Bueno. Eh... Tú dame tu número. Y... Y ya te llamaremos. Para ver... Es que aquí no van a ser las clases. Es que... Van a ser en otra parte. Eh... Tú dame tu número, que nosotros te vamos a llamar para cuando impartamos estas clases de vigilante nocturno. Tú no te preocupes. Dame tu número. Pero, evidentemente, estamos en el año 2022 y aquel pedazo de hijo de la gran puta nunca me ha llamado. Y nunca me llamará. Evidentemente, esas clases jamás se impartieron. Y esos puestos de trabajo jamás se hicieron. Y la gente que robó en los casos R son los mismos que le exigen a Elon Musk que dé su riqueza para el hambre en el mundo. Son los mismos. Yo hablo así muy abiertamente porque yo, la verdad, ya he llegado a un punto en mi vida en el que estoy muy harto de tanta tontería. Me alegro mucho que los amigos de Chiclana, estos que hablan de videojuegos, los que antes estaban en Eurogamer, me alegro un mogollón que ya se hayan declarado abiertamente progres. Y que tan abiertamente digan las chorradas que dicen acerca de que ellos ven bien lo de prohibir el vino y la cerveza en los bares. Y que hay que ser muy mala persona para oponerse a ello. A que me alegra mucho que digan ahora que Mónica Naranjo es muy mala simplemente porque al parecer dijo públicamente que nunca había sufrido discriminación por ser mujer. Nunca. Y ellos dicen... Son así. Son así de sectarios. Sois así de sectarios. Pero no tenéis la culpa. Es que me han educado así durante años y años y años en el más absoluto odio. Odio hacia el que no piensa como vosotros. Y han inculcado la idea absolutamente infantil de que por el simplemente de ser de izquierda o de ser progreso sois buenas personas. ¡Meh! Mentira. Eso lo definen vuestros hechos. Y lo siento mucho, pero matarse a paja no es ser buena persona. Más allá de eso, es onanismo. Es onanismo personal que tenéis vosotros. No. ¡Meh! No. Siendo progre no estás por encima moralmente de nadie. Simplemente, supuestamente estás de acuerdo con unas determinadas ideas. Que yo, a día de hoy, todavía me pregunto cuáles son. ¿Qué ideas tenéis? ¿Qué ideología tenéis? La única ideología que tenéis es odiar a la gente que vosotros creéis que son de derecha. Esa es vuestra ideología. Ni siquiera tenéis una ideología propia. No tenéis unos principios. Simplemente el de joder por joder a la gente que no piensa como vosotros. Esa es la realidad. ¿Por qué? El liberalismo, los liberales y todas estas cosas. Por supuesto que tienen una ideología. Tienen muy marcado lo que tienen que hacer. Vosotros no. Simplemente es el odio por el odio. Que es lo que os han enseñado desde la cuna. Esa es la realidad. Así que me alegro muchísimo por los amigos de Chiclana que ya tan abiertamente lo digan. Que me parece muy bien. Que inútiles que sois, chiquillos. Y a toda esta gente que le dicen a Elon Musk lo que tiene que hacer con su riqueza. Lo que tiene que hacer con su dinero para paliar el hambre en el mundo. Empieza tú, valiente. Empieza tú. Empieza tú. No seas tan progre otra vez para decir lo que tienen que hacer los demás con su dinero. Pero algo muy sencillo es lo que hacen con Amancio Ortega, el dueño de las tiendas Zara y de tantas y tantas tiendas. Que también le encanta como principal pasamiento el fantasear, también tocándose el pitillo. Con qué podría hacer Amancio Ortega con su dinero. De manera desinteresada repartirlo por ahí. Que por cierto, muchas veces lo hace. Pero ellos lo que creerían es quitarle todo el dinero y ala, tomas por saco y yo ya hago con él lo que me dé la gana. Le encanta hacer eso. Quitarle a los demás el dinero, quitarle a los demás la riqueza. Le encantaría robárselo para su idea infantil hacer un acto bueno. ¿Sabéis cuál es el problema? Y por eso yo sé de la existencia de Satanás. Y se sabe muy a las claras mediante la trayectoria de todos los streamers que se han hecho grandes. Satanás. O el pensamiento débil y simplón que tiene toda esta gente. Es que en cuanto esa posibilidad se hace real. En cuanto tuviesen esa riqueza de Elon Musk. En cuanto tuviesen esa riqueza de Amancio Ortega. Le pasa a todos los grandes youtubers y a todos los grandes streamers. En cuanto ya tienen el dinero. Magia. Se olvidan de que tienen que paliar el hambre en el mundo. Se olvidan de que tienen que hacer el bien. Y de repente hacen así con el dinero. Que le den por culo a los pobres del mundo. ¡Para mí! Acabo de definir los últimos siglos de cualquier idea de izquierda. Lo que es su idea y lo que es la realidad. Lo que es la práctica. ¡Oh! ¡Ah! Para mí. Se me acaba de caer una monedilla al suelo. Bueno, a lo mejor esa va... A lo mejor esa va para los pobres. No. No. Mejor me voy de puta. Esa es la idea que tienen. Los poderes establecidos que dicen que son muy de izquierda. Que lo único que hacen es... Apretarles y apretarles la tuerca al pueblo hasta que revientan. Hasta que revientan. La única manera que tiene de sobrevivir a esos países... Es cuando se cambia de gobierno. Porque si se mantuviese mucho ese gobierno de izquierda... Automáticamente el país se iría a la ruina. Que es lo único que sabe generar esta gente. Ruina para el país. Pero mucha riqueza para su bolsillo. Y eso es lo que tengo que hablar sobre el tema este de Elon Musk. Demonizarlo. Se está viendo tan descarado. Tan descarado. Todo lo que está pasando con Elon Musk. De hecho... De hecho... Aquí... Se veía tan bien... Se veía tan bien... En un mensaje de los más... ¿Cuál era exactamente? Aquí está. Este es el mensaje. La reacción extrema de anticuerpos de quienes temen la libertad de expresión... En Twitter lo dice todo. Lo dice todo. Claro que lo dice todo. Lo que llevamos sabiendo nosotros desde hace años. Y que de manera especialmente dura... Con todas las tribulaciones que han ocurrido... Y que nunca habían ocurrido... Con todo lo que ha ocurrido con el tema este a nivel mundial... Que nos han obligado a ponernos mascarillas, voceras... Y ponernos 500.000 vacunas. Y que no podía haber ni una voz divergente... Porque si no en Twitter directamente te chapaban la cuenta. Menuda libertad de expresión. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. He hablado alto y claro. Y esta es mi opinión sobre el hambre en el mundo. Sobre paliar el hambre en el mundo. ¿Qué es para decirle? Niño, que espabiles. ¡Que espabiles! Que eres incapaz de quitarle el hambre... Hasta el más mínimo jilguero. ¡Inútil! ¡Inútil! No exijas a los demás lo que tú no estás dispuesto a hacer. ¡Inútil! Y un débil de mente diría... No, es que yo no puedo. Sí, lo puedes hacer. En tu condición. En vez de ser el mundo entero. Pues lo que hay a tu alrededor. Pero eres tan inútil. Tan débil. Y tan de boquilla. Que evidentemente nunca lo vas a hacer. Bocachancla. Que eres un bocachancla. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Un enorme abrazo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Me he quedado muy a gusto. Me encanta. Lo que le da rabia a la gente. Que no me pueda yo quedar a gusto. Y lo a gusto que me quedo. ¡Hasta luego!